La unificación y universalización de la información es una de las prioridades que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha establecido en el Plan Cualifica destinado a la mejora de los equipamientos, infraestructuras y servicios turísticos de ocho localidades de la Costa del Sol. Los nuevos sistemas de información turística dotan a las oficinas de turismo de los municipios de un equipamiento tecnológico que ofrece la información más completa de todas las localidades que integran el plan. Se trata de pasar de un sistema donde cada municipio ofrecía su información municipal y sin conexión aparente con el resto de los municipios que configuran el destino a compartir la misma información en distintos idiomas durante 365 días y con un sistema totalmente compatible. En este momento están en funcionamiento las oficinas de Mijas y Fuenjirola. Próximamente, durante el mes de enero, tendremos Estepona, Benalmádena, Manilva y Casares y en febrero esperamos tener Torremolinos y Marbella. El presupuesto de este equipamiento tecnológico y de esta estandarización de la información por parte de estas oficinas de turismo, que en los ocho municipios son 16, son algo más de un millón de euros. Por otra parte, también se quiere unificar y embellecer el sistema de señalización de la Costa del Sol. Estos son algunos de los ejemplos del programa que se acaban de presentar y cuya segunda fase quiere estar terminada para 2011. Parece lógico que un destino tenga elementos comunes que lo identifiquen. Uno de esos elementos comunes es precisamente una señalítica común para todo el destino y que homogenice, por así decirlo, y ayude al turista a encontrar lo que vaya buscando. En ese sentido, la primera fase que intentaremos que esté resuelta antes de Semana Santa afecta a los cascos urbanos de los municipios y, posteriormente, la extenderemos al litoral, a los hoteles, a los campos de golf y al ocio, hasta el punto de tener totalmente cubierto el mapa de señales turísticas de los ocho municipios. Eso también va a ir acompañado de la eliminación de determinadas señales que, más que ayudar, confunden en este momento y producen una contaminación visual. Ambos aspectos, tanto las oficinas de información 2.0 así como la unificación del conjunto de señalización, buscan ofrecer al visitante un sistema de información más completo de forma que, desde Manilva hasta Torremolinos, el turista tenga a su alcance una visión conjunta del destino Costa del Sol que le permita moverse con mayor amplitud y facilidad. ¡Gracias!